La marca inglesa moderniza uno de sus modelos más emblemáticos. La Thunderbeer, nacida en el 2002, hoy nos muestra su nueva cara renovada y mucho más moderna. Mi nombre es Johanna Mendoza y hoy vamos a hablar de la TVX 350. La TVX es una Cruiser desarrollada a partir de la rumble. Comparte el mismo motor y la misma parte ciclo. Sus únicas diferencias son estéticas. Para modernizar este modelo se ha quitado toda la parte de cromo y se ha reemplazado por color negro. También se ha quitado el espaldar del pasajero que en la versión anterior lo veíamos. Se ha cambiado el manilar, ahora es mucho más recto y se ha modificado. Es la primera moto de Royal que pone rines de aleación para poder montar llantas sello máticos. El motor es exactamente igual a su versión anterior. Es un motor monocilíndrico refrigerado por aire, alimentado por carburador de 350 centímetros cúbicos. Es un motor de mecánica sencilla y confiable, lo cual para un mantenimiento o un daño a largo plazo es muy sencillo y lo podemos hacer en cualquier lugar. Porque no necesita ninguna herramienta especializada o alguna máquina. Una moto de muy bajo consumo que está diseñada para andar muy bien en bajas revoluciones, lo cual hace que el motor tenga una vida mucho más larga y el consumo de combustible sea muy bajo. La esencia de la marca es motociclismo puro, motores de fabricación tradicional que transmiten sus movimientos al piloto. Son motos que tenemos que aprender a conocer para empezar a disfrutar en marcha. En esta moto la caja de cambios es muy suave y muy precisa. Incluso sin necesidad de accionar el clutch podemos cambiar de velocidades. Una de las novedades de la TVX es que monta sistema de frenos ABS de doble canal. Tenemos freno de disco en la rueda trasera y en la rueda delantera. Esto permite que tengamos una frenada mucho más precisa en cualquier condición, incluso en emergencia. Como es una moto moderna, en la farola principal tiene luz, ojo de ángel y en el stock tiene iluminación LED. Luego en el cuadro de instrumento tenemos dos esferas. En la parte derecha tenemos el cuenta revoluciones. En la esfera izquierda tenemos el cuenta kilómetros y una pantalla digital que nos muestra el kilometraje parcial y total. Nos muestra también el nivel de combustible y la hora. La TVX no es una moto de altas prestaciones, pero es una moto que cuando la aprendemos a conocer nos puede brindar muchísimas emociones en carretera o en la ciudad, si vamos con pasajero o si vamos solos. Es una moto que en condiciones muy favorables nos da 120 kilómetros por hora y a la altura de 2.600 estamos en 110 kilómetros. En conclusión, la TVX es una moto mucho más moderna, renovada, de colores muy llamativos. Si estás pensando en una moto que se robe las miradas, tienes que tener en tu radar a la TVX 350.